3, 2, 1, ahí está Chile 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 provoca, Chile Lo dice que es idiota Yo a 21 gramos lo respeto pero este es que el sujeto que lo lleva dentro de la boca Dentro de la boca, motherfucker mira Como que este ya se manifiesta Porque tu no tienes todo que tal, le estoy diciendo que da dentro ahorita mismo tu ya ya te molesta Este tipo la verdad que no tiene ya la propuesta Él está en Chile cuando el canto no está en la casa estos ratones que hacen fiesta Todo el ratones que hacen fiesta Tremenda reciclada Yo nunca le escuchaba Él está en mi fruto que dice Raíces del freestyle Cuando el mal tapó en la manta de que fui También regué mis frutos Yo regué mis frutos pero no era astuto Porque yo te dejo la canela, mira como que este no va para el instituto Porque yo discuto cada vez que tengo la escuela Dime que tú me hablas de las raíces Tengo tus telas, dejaste tus raíces Cuando abandonaste Venezuela Yo de Venezuela Solo pasé la frontera Para transferir a la pura y también la abuela Eso no lo hace cualquiera Porque la verdad yo que con papá estuviera allá Esperando que me deposite niña Que me deposite niña Pero que este mal solamente se lleva derrota Mira como tiene molinas para la cima Quisite la jota Vas a ayudar a tu familia, pedazo de idiota Mátales para la comida Y deja de gastártelo en mota Porro El gasto en mota está hablando Cuando me invitas tu porro Cuando me ajusto fumando Yo me la paso quemando Pero no saltan las pitas La plata yo me la ahorro Y no corro que yo me fumo Porque me lo invitan Último Porque me lo invitan Pero no quedé sincero Mira como yo te gano mi pena Porque la verdad que matarte ya Es una cosa muy sencilla Este tipo la verdad que ya se escribía Que no tienes porro Pasa para revisarle la mochila ¡Ahhh!